Todo el mundo a primera, por favor. Silencio, se rueda, acción. Boulevard asistió hace unos días al rodaje de Las Niñas, la ópera prima de la zaragozana Pilar Palomero, quien nos confesó estar muy ilusionada con el proyecto. En Las Niñas lo que busco es contar la historia de cómo fue la educación que recibió gran parte de las mujeres de mi generación. A principios de los 90 en España. Es una película de emociones, de tratar de llevar al espectador a cómo te sientes en ese momento en el que creces y empiezas a comprender el mundo que te rodea y te lo empiezas a cuestionar. ¿Cómo se vive eso siendo una niña, teniendo 11 años y viviendo en el año 92 en Zaragoza? Precisamente en Zaragoza se han rodado gran parte de las secuencias de la película. Van a aparecer, por ejemplo, el Parque Grande, el Parque Pignatelli, donde estamos grabando ahora que es el Instituto Miguel Servet, toda la zona de Ruiseñores. Entre secuencia y secuencia pudimos hablar con las actrices protagonistas, Andrea Fandos y Natalia de Molina. Yo interpreto a Adela, que es la mamá de Celia, el personaje protagonista, y es una madre que ha sacado adelante a su hija como ha podido y un poco estricta, un poco conservadora. Quiere darle todo lo mejor a su hija y la mejor educación es este colegio de niñas y de monjas. Celia es una chica tímida, tiene muchas amigas, se lo pasa muy bien, pero en la película empieza a cambiar, empieza a hacerse mayor y su madre no quiere aceptar que ella se haga mayor, entonces pues van pasando cosas. A su corta edad ya sabe lo que es ponerse delante de las cámaras. Debutó como actriz en el cortometraje La Comulgante de Ignacio La Sierra. Santa María, Madre de Dios. Papel por el que consiguió este año el reconocimiento a la mejor interpretación en los premios Simón. Ahora está feliz grabando su primer largometraje, en el que actúa desde la improvisación. Es una experiencia increíble porque la escena me la enseñan antes de rodarla, entonces me dicen lo que hay que hacer porque así sale mejor, a mí me funciona mejor. Y con Andrea la verdad ya digo que la gente cuando vea la película van a flipar porque realmente es una niña muy especial y es una grandísima actriz. Cuando Natalia recibió el guión de las niñas sintió amor a primera vista. Es que me sentí muy identificada con las niñas. Yo nací, soy hija de los 90, veía muchísimas cosas que reconocía, ya no solo en mí sino también en mis hermanas mayores, como de muchas generaciones de mujeres. Y entonces me hacía muchísima ilusión y me he sentido siempre muy afortunada de que me llegase este proyecto. Y aprovechamos para preguntarle por su estancia en Zaragoza. Mucha parte del equipo es de Zaragoza, al final te vas moviendo con el rodaje por zonas de Zaragoza y me ha gustado mucho, se come también muy bien. Ahora solo queda esperar al año que viene para ver la película en la gran pantalla. She's so strange, so very strange.